Buenos días profesores y compañeros de clase, mi nombre es José Miguel Camel, soy cursante del segundo año. Les voy a hablar sobre la batalla de San Félix. La batalla de San Félix fue un enfrentamiento armado entre la Tercera República de Venezuela, liderada por el general Manuel Piar, y el Imperio Español, liderado por el general Miguel de la Torre. Este enfrentamiento se llevó a cabo en la Mesa de Chirica, en Ciudad Guayana, actualmente conocido como Cerro El Gato, el 11 de abril de 1817. Esta batalla tuvo como resultado la victoria del general Piar, tomando control de los caminos de Lorinoco y de la región de Guayana. Hoy se conmemoran 204 años desde la batalla de San Félix. ¡Gracias!